Así que bienvenidos y reitero mi agradecimiento. Cámara de Comercio filial Sonsonate en coordinación con ADEL y la Universidad Francisco Gaviria de San Salvador se unen para impulsar actividades de desarrollo turístico del Departamento de Sonsonate con el objetivo de ayudar al desarrollo económico. Nosotros como Cámara y fiel a nuestros principios de la libre empresa hay un acuerdo que se está haciendo este día y es la entrega de videos promocionales y artes gráficas para el efecto de promover o promocionar el patrimonio natural y cultural que tiene Sonsonate. Esto se ha hecho a través de la Universidad Francisco Gaviria, de la Facultad de Diseño. Jóvenes estudiantes han creado afiches, videos publicitarios para mostrar los proyectos turísticos que existen. Fue muy interesante y me gustó bastante trabajar en este proyecto porque conocimos más acerca de Sonsonate, ya conocíamos algunos lugares pero no del todo entonces fue muy interesante investigar sobre su cultura y su historia y sobre su turismo y más aún poder brindar una identidad visual y una identidad gráfica a cada una de las cosas que hace, el turismo y todo. Hacer este tipo de actividades también le muestra al turismo internacional que El Salvador tiene lugares muy atractivos que ofrecer y un conocimiento histórico y tradiciones. Eso viene a ser como una responsabilidad social por parte de la Universidad Francisco Gaviria de apoyar, inicialmente estamos apoyando a la DEL de Sonsonate que es la Asociación de Desarrollo Económico y Local que tiene diferentes áreas o rubros con los que trabaja para sus agremiados o sus socios. En ese sentido nosotros a través de la Cátedra de Relaciones Públicas los chicos de arte y diseño han desarrollado diferentes productos para promover el turismo de Sonsonate y ayudar un poco decir que es como responsabilidad social y empresarial de la universidad porque no estamos cobrando absolutamente nada. Estamos encantados como comité porque la verdad es que Sonsonate necesita dar a conocer todas las riquezas que tenemos de culturales, tenemos tanta historia que contar. Bueno, queremos potencializar el territorio y una de las apuestas más eficaces es el desarrollo turístico, pero para ello es necesario hacer proyecciones de imagen para llamar la atención y que vengan visitantes a conocer cada una de las riquezas. Cámara de Comercio de Sonsonate espera continuar apoyando más proyectos que destaquen el departamento de Sonsonate y ayuden a su crecimiento. Briceida Morán, TBS Noticias.